En horas de la mañana salió trasladada a un centro carcelario de la ciudad de Bogotá la señora exdirectora de la cárcel judicial de Valledupar en un vuelo de la Policía Nacional vino exclusivamente a llevar a esta funcionaria asimismo al exdragoneante que elaboraba en este mismo centro penitenciario donde deberán cumplir su pena. ¿Por qué fueron trasladados? Primero por medidas de seguridad y segundo porque se dispuso así por parte del juez de la República que estuvo al frente de las audiencias de legalización de captura dispuso que estos dos funcionarios deberían ser trasladados a la ciudad de Bogotá.